Aquí comienza GPS Audiovisual Radio Todo el cine y el audiovisual argentinos Un programa con mirada de género Conducción Julia Montesoro Participación especial Rolando Gallego Producción general Norberto Chapa Buenas, buenas, buenas Ya estamos en GPS Audiovisual Radio Como siempre agradecemos a quienes nos escuchan Nos mandan sus mensajes Y nos siguen en nuestras redes sociales Como siempre, como todos los miércoles A las 19 aquí por Radio Trend Topic Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas Tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio Un programa con mirada de género Con la producción periodística de Norberto Chapa La asistencia visual de Lucía Chapa Y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro Por favor, señora locutora ¿Cómo podemos escuchar GPS Audiovisual Radio? ¿Sabes cómo escuchar GPS Audiovisual Radio? www.radiotrentopics.com.ar O por tus aplicaciones favoritas Spotify, Spreaker, Apple o Google Podcasts O por las aplicaciones de la radio en vivo o por demanda Escuchanos y dejanos tus mensajes Al 112642 2042 O escuchanos a través de www.gps ¿Qué programa tenemos hoy, eh? Una vez más, un gran programa Lucrecia Cardoso es la flamante Secretaria de Desarrollo Cultural Del Ministerio de Cultura de la Nación Que encabeza Tristan Bauer Ella es licenciada en Ciencias Políticas Presidió el Inca entre 2014 y 2015 Luego de ser vicepresidenta y gerenta de Acción Federal De dicho organismo Además, Lucrecia Cardoso se desempeñó como directora ejecutiva Del Observatorio del Sector Audiovisual E Infocomunicación, o SAI Y fue una de las compiladoras del libro Políticas y Producción Audiovisual en la Era Digital en América Latina Un libro que reúne artículos, distintos artículos Sobre diversos aspectos del estado actual de la industria en la región Hoy Lucrecia Cardoso está con nosotros en GPS Audiovisual Radio Para ayudarnos a reflexionar acerca de los desafíos Y oportunidades de este nuevo escenario para el sector audiovisual Buenas tardes, Lucrecia Cardoso Un gusto saludarte Buenas tardes, Julia, igualmente Bueno, Lucrecia, ¿cuáles son los primeros desafíos Que tenés por delante como Secretaria de Desarrollo Cultural? Bueno, los desafíos sobran Algunos tienen que ver con cuestiones más coyunturales Y otras con cuestiones más estratégicas, digamos Algunos están vinculados a la crisis que atraviesa A la crisis económica que por supuesto afecta a todo el sector de las industrias culturales Y algunas cuestiones vinculadas al cambio tecnológico que atravesó, digamos La producción, la circulación, la exportación de nuestros contenidos, digamos De nuestros bienes culturales ¿Y cuál es la principal demanda y la principal carencia que tiene, por ejemplo La industria audiovisual en estos momentos? Bueno, la industria audiovisual especialmente es la que más conozco Y una de las más afectadas por el cambio, digamos, de paradigma, ¿no? Del analógico al digital Sí El cambio en la producción lo vimos pronto, digamos Con el cambio en términos del físico al digital, la tecnología Y después vimos los cambios en la exhibición Que afectaron, bueno, por eso tuvo políticas de respuesta rápida Para adecuar, digamos, al falto tecnológico la exhibición A nuestros exhibidores, a nuestras salas Y hoy estamos viendo eso mismo en términos de consumo de productos audiovisuales Es decir, circulación y exportación de bienes audiovisuales De películas, series, contenidos en general Todo lo que hace al modelo de negocio de las productoras audiovisuales en nuestro país Y ese es un ámbito que en general, no en particular el audiovisual Pero sí el ámbito digital Que está por fuera de la regulación De la legislación Que está pensada para el mundo analógico Es decir, para el físico y para el vivo Lo que llamamos el vivo en todos los distintos lenguajes Y hoy enfrentamos este salto, digamos En el cambio que atraviesa lo digital Con desafíos vinculados a adecuación normativa Homologaciones tributarias En lo que hace a la composición de los fondos de fomento Para los distintos lenguajes A la regulación de los fondos de pantalla en el ámbito digital Con características específicamente diferentes En lo que tienen que ver con el paso de una cadena de valor Es mucho más fácil de regular A una especie de medio ambiente digital, digamos Deslocalizado, simultáneo En fin, todo esto en un marco donde nuestra industria Es muy competitiva En términos de recursos humanos En términos económicos El tipo de cambio que hoy tiene la Argentina Y entonces esa crisis, ese cambio Se transforma en una oportunidad Es decir, una oportunidad de atraer inversiones De fomentar la exportación Al mismo tiempo que se fomenta la producción Porque cuando se hacen, se realizan servicios de producción globales O se producen contenidos para las plataformas globales Las OTT se están exportando a la vez Cada dólar que se exporta en contenidos audiovisuales Es un dólar con alto valor agregado Es decir, alto trabajo, contenido de trabajo Argentino agregado a esa exportación Y contenido de trabajo calificado En una industria limpia Digamos que puede ser una fuente O la posible hipótesis de diversificación De la matriz productiva del país también No tan ligada a los productos agropecuarios A los commodities Claro, bueno, justamente El tema de hoy a nivel global Es esto que mencionabas, Lucrecia Cardoso El valor agregado Que se le puede dar a todos los contenidos En este caso de la industria audiovisual Las materias primas Cómo se puede mejorar esa cadena de valor Exacto, cómo, digamos Al mismo tiempo Hace un mes atrás Más o menos recibíamos al creador de Netflix Que es la gran OTT de producción Y exhibición y circulación de contenidos Y digamos que en ese marco Tenemos que cada dólar Que se invierte para una serie En el caso de la Argentina Una serie que puede rondar Entre los 7 millones y medio de dólares Y 15 millones de dólares En la serie que se viene a anunciar Básicamente Facing Que era la del Eternauta De esos 15 millones de dólares 40% de su inversión Va a trabajo directo Y otro 30% más A empleo indirecto Vinculado a los servicios Que utiliza la producción O sea que Esta sería una posible alternativa O opción Para activar la industria En este contexto de crisis Exacto, sí Es una oportunidad enorme En principio Para sustituir exportaciones Porque todos los argentinos Que pagamos nuestro abono A esas plataformas Son dólares que se van del país Entonces la posibilidad De que pueda Instalarse una plataforma Con un hub de producción En el país Que utilice los recursos Competitivos que tenemos Los talentos argentinos A la vez de producir Y al producir exportar También sustituimos importaciones Que es lo que estamos haciendo Cuando pagamos el abono Y esas divisas Se van del país Claro, exactamente Ahora Bueno, hablando de esto De la legislación El paso del analógico Al digital Y cómo actualizar Todo esto ¿No? Si tuvieras la facultad De cambiar la legislación ¿Por dónde comenzarías? Lucrecia Gardoso Yo hoy hablaría Porque estamos hablando De un mercado deslocalizado Digamos La regulación O la legislación Nosotros tenemos Soberanía Sobre nuestro territorio Para regularlo Pero este nuevo ámbito digital Está deslocalizado Territorialmente Entonces No hay legislación nacional Que pueda Regular directamente Una empresa Que no tiene Presencia Física O jurídica En nuestro país Yo creo que Más pasan Por políticas Inversivos Tributarios Impositivos Para lograr Esa inversión Una vez que Esa inversión Se realiza Parte de esa producción Tanto de series Locales Como globales Para hacerse en el país Hay posibilidades De regular Parte de ese De ese De ese mercado ¿No? Pero primero Tenemos que lograr Ser De alguna manera Los destinatarios De esa inversión Claro Bueno Se habla De que es bastante Probable y cercana La instalación De esta Plataforma Este gigante Del streaming Que es Netflix Aquí en Argentina ¿No? Una sede regional Sería Eso es lo que Se está Conversando Y no sería La única También Amazon Está desembarcando En Argentina Todo eso Es un gran Incentivo Que habla De la capacidad Instalada De producción De talentos Que le dijimos Recién En el país Y también Una tradición Un reconocimiento A una trayectoria De la producción Universal Argentina Bueno Ya se está Hay varios Cineastas Que están Trabajando En series Y en la producción De contenidos Para estas plataformas Que mencionabas ¿No? De manera que La pregunta Es Casi Retórica Pero si Es posible Competir Desde nuestra Región Con gigantes De la industria Audiovisual Como estos Hoy en realidad Más que competir Es generar Asociaciones Digamos Inergia Netflix Que está produciendo Hoy cinco series En el país Desde El reino De Piñeiro Hasta la que Viene a anunciar El Eternauta Con Españaro Pero esas son Las series Locales De alguna manera Las series De impronta Totalmente Nacional Que solo Se podrían Se podrían Producir acá O que es Más conveniente Producirlas acá Que en otro En otro lugar El desafío Es ser Sede De producción De las series Globales Claro Lo que hoy Está haciendo México Hoy en México Produce 50 series Alrededor de entre 40 y 50 series Al año Colombia Que es un país Mucho más rico Que en la Argentina Incluso en el audiovisual Produce Diez Diez series Entonces El desafío Es Poder ser Se ve también De las series Globales De producción De estas plataformas Sí Sí Bueno También Me parece Pero esto es Un punto De vista Personal Que la estrategia De estas grandes Plataformas Estos gigantes Del streaming Justamente Como es de alcance Global No me parece Casual Que Formen Formen Polos De producción Regional ¿No? También Para Acaparar Todos los contenidos A nivel mundial Digo Sí Ahora Aquellas series Que se producen En Argentina Que tienen Una impronta Un libro Un elenco Etcétera Ya se producen En Argentina Otra vez La idea El desafío Es poder producir Para el resto Del mundo Claro Es decir Poder exportar Si una escala Digamos Un promedio De una serie De 10 millones De dólares Y la lleva 50 Cuando hablábamos De que cada De cada una De esas inversiones El 70% Va a generar Empleo Directo O indirecto En una industria Limpia Nuestra activa Vemos un desafío Muy grande Y hay voluntad Para que Estos contenidos Regionales Se conviertan En globales Hay voluntad Por parte De estas plataformas Digo Lucrecia Cardoso Yo creo que Vamos a estar Ensayando eso En estos pasos Que vamos dando Creo que Las capacidades Están Objetivamente Las posibilidades Están Argentina Puede Ser perfectamente Asumir el desafío De ser un polo De producción De contenidos No solamente Con Netflix Sino también Con otras OTT Y también Eso va a fortalecer Y generar una financia Con la industria Cinematográfica Local Y por el libro Sí, sin duda Ahora ¿Cuál es la estrategia Adecuada Para federalizar El acceso A los consumos Digitales? A los consumos Culturales Digitales Alguna cuestión Es el acceso Y otra es la producción Por un lado Por un lado Todas las políticas Tienden a plantear El acercamiento De la brecha Digital O el acceso A lo que llamamos Última misa Es decir El acceso A que el servicio De datos De wifi Paiseguen Hasta los lugares Hasta los lugares No son los lugares Más rentables Económicamente Es una tarea Del Estado Reducir esa brecha Garantizar Digamos La cerrada De lo que es La última misa Pero por otro lado Es el desafío De participar De esa discusión Digamos Esa discusión De contenidos Ese acceso A contenidos Ser parte De quien produce Esos contenidos Musicales Audiovisuales Informativos Que circulan Por las redes De fibra óptica O las redes de datos Esas son dos Cuestiones Dos aspectos Del mismo mundo Digital Una se logra Con fomento Es decir Y de alguna manera También con regulación Y la otra Es con políticas activas Que tienen que ver Con la conectividad Y en ese camino Estamos Digamos Bastante avanzados O todavía falta mucho Argentina Probó ser Muy muy competitivo También a nivel federal En lo que es La producción audiovisual En la Vinculada a la política De televisión digital abierta Se produjeron contenidos En todos los lenguajes En todas las regiones De nuestro país Es decir No solamente el documental Sino la ficción La animación Contenidos multimedia Que a su vez Viajaron Se exportaron A distintas regiones Del mundo Y esto es Objetivamente También una capacidad Instalada Que nuestro país Tiene A la hora De desarrollar De plantearse El desafío De federalizar La industria Por otro lado Creo que ese federalismo También compone Un sujeto más diverso Y más competitivo A nivel mundial Ahora bien ¿Cómo evaluas La política Del gobierno Anterior De Mauricio Macri Con respecto Al acceso A los consumos Culturales Digitales? ¿Con qué te encontraste Al asumir Este cargo En el Ministerio de Cultura? Claro Creo que como En otras áreas De la gestión Digamos No se valoraba La política La presencia Del Estado Para arbitrar O dirimir El mercado Por otro lado Creo que se alentó La concentración Es decir No hubo Voluntad Política De fomentar Las políticas Públicas Vinculadas Al sector Y eso Eso Asociado A la crisis Económica Y a que los Consumos culturales Másualmente Siguen siendo Elásticos A la economía Es decir Uno consume Bienes culturales Cuando puede garantizar El acceso A otros Bienes A otros Bienes Necesarios Para la vida Eso Produce una contracción Está en los números ¿No? De las ventas De la industria Editorial De la producción Local Tanto en términos De contenidos Audiovisuales Como escénicas Creo que afectaron Distintas cuestiones Vinculadas a la economía General A la restricción Económica Y a la restricción Del consumo Afectaron Las distintas Industrias Y después Algunas en particular Las tarifas A las escénicas Digamos Al teatro ¿No? Sí La falta Una integración Activa Y proactiva Del sector De los videojuegos Y el software Al mundo La ausencia Del Estado En la promoción De la exportación De nuestros bienes El desfinanciamiento De algunos programas Vinculados al fomento Y a la producción Creo que eso es todo Creo que eso es todo Lo que hay que reconstruir Hoy Desde lo que es El Estado Hacia las industrias Culturales Y cuál es Y eso además Creo no es competencia De una sola área No es solo El Ministerio de Cultura La verdad Son un montón De actores Que intervienen En esos procesos Que tienen Desde el fomento Desde la regulación El fomento a la producción La circulación Y la exportación Participan muchas áreas Del Estado Nacional Que hoy están Mirando Al sector Como un sector estratégico Como decíamos antes A la hora de agregar valor O generar exportaciones O ingresos De vivistas Hablo de la canticería El Ministerio de Producción El Ministerio de Economía La CIP La aduana Son todos organismos Que participan De esa cadena Que va desde la producción Hasta la exportación Ahora Da la sensación Corregime Si no es así Que No está O no estuvo Debidamente articulada Esa sinergia Entre todos estos sectores Que estás mencionando Entonces Son como Ejemplos Individuales Compartimentos Estancos Y cuando en realidad La política Debería ser De carácter Global Respecto de este tema ¿No? Si Son en realidad Transversal Digamos A muchas áreas Algunas Algunas Por eso El cambio tecnológico Que hace a la circulación De bienes En el ámbito digital Entonces Que áreas Como ENACOM O las Secretaría de Comunicaciones Que regulan El ámbito digital Hoy tengan que ver Con la circulación De bienes culturales Algunas Otras cuestiones Tienen que ver Con si Algunas De nuestros contenidos O productos culturales Llegan a la exportación Entonces hay que adecuar Los ventiladores Exportadores A esta matriz Productiva Un poco Más diversa Más amplia Entonces hay un montón De problemas Que son Que tienen que ver Con ordenar la cancha Para aumentar Esta producción Circulación Y exportación De bienes Que son competencias A muchas áreas Pero hoy está pasando Esto Hoy cuando hablamos De la ley De economía De conocimiento Participan El Ministerio De Producción El Ministerio De Economía Ciencia Y Tecnología Cultura En esta discusión De esa transversalidad Bueno Justamente por eso Lo preguntaba En qué aspecto Estábamos En qué punto Estábamos De esa sinergia Porque en un momento Pareció Que esto Estaba así Detenido Y bueno No había Desde mi punto De vista No había Esa sinergia O no se notaba Para nada Para decirlo Bien y sencillo Yo creo que era Una posición Política Más amplia Que esa Una mirada Sobre el Estado Sobre el rol Que debe jugar El Estado Sobre la importancia De los pequeños Y medianos productores Creo que el gobierno Anterior Básicamente No veía Que el Estado No lo veía Estado como un promotor Sino como un obstáculo A los intereses Del sector concentrado De la economía Por un lado Y entonces Reducía el Estado Y reducía la presencia Del Estado Y entonces En ese sentido La cancha Se vuelve Una cancha desnivelada Que siempre Siempre acumulan Los que más peso tienen ¿No? Eso por un lado La crisis económica Que provocó El endeudamiento Y la fuga de capitales Otra vez Para beneficiar El sector financiero No al sector productivo Estamos hablando De todas Pequenas y medianas Empresas O grandes empresas Que producen Contenido Y agregan valor No resta financiera Y creo que ese modelo neoliberal El del último gobierno Neoliberal financiero No veía con interés Al sector productivo Creo que ese gobierno Y eso requiere hoy En este contexto Tecnológico Y económico Del mundo Una mirada transversal Que creo que Sí se está tomando Como prioridad Claro Además es el paradigma Contemporáneo ¿No? Esto es así En todas partes Del mundo En todo el mundo Exacto En diciembre De 2019 Presentaste el libro Políticas Y producción audiovisual En la era digital En América Latina Y ahí se mencionaba La idea De instalar Un debate Necesario Para imaginar La política cultural En los próximos Veinte años ¿Cómo imaginas El futuro Del cine argentino Lucrecia Cardoso? Bueno, en realidad Lo veo acompañando Transformaciones Más generales ¿No? Porque más allá Del ámbito Donde circulan Esos bienes O donde Nosotros Los espectadores Accedemos Hay historias Que contar Hay formas Que contarlas Hay un talento Que las expresa Y las representa Y las interpreta Creo que Argentina En su larga tradición Cinematográfica Y de producción De formatos Puede ser Un gran jugador Un gran aportante A este ámbito digital En la producción De contenidos O sea que Bueno Vos conoces bien El cine argentino Desde la gestión pública Lo has acompañado Así que Sabes muy bien Además de estudiar Todos estos temas ¿No? Sí, sí Además creo que Esto puede ser También Un gran disparador Como lo fue Digamos Nueva generación Creo que El cine argentino Hoy tiene También Un componente Muy interesante No solo De directores Y de actores Sino de productores Que van por la Masividad Sin relegar calidad Que pueden Cuyos productos Pueden viajar Por mercados Muy diferentes Y obtener Una alta valoración O sea Pueden viajar Y creo que Eso Es un aspecto Muy Muy interesante El cine argentino Creo que También puede Tomar Distintos géneros O sea que Es bueno En distintos Géneros Sí Hay una Hay una diversidad Temática Y productiva Muy Muy interesante En el campo Audiovisual Argentino En la industria Audiovisual Argentina Bueno Lucrecia Cardoso Muchísimas gracias Por este contacto Con GPS Audiovisual Radio Por ayudarnos A tratar De comprender Este mundo Digitalizado En el que Estamos inmersos Y globalizados Y bueno La mejor De las suertes En este desafío Que Emprendes Como secretaria De desarrollo Cultural Del Ministerio De Cultura De la Nación Muchísimas gracias A vos Julio Un placer Hablar con vos Bueno Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Con vos Buenas tardes 1, 2 Multraviolento 1, 2 Multraviolento 1, 2 Multraviolento Varias de pollas Caminan por aquí 1, 2 Multraviolento No mueves Desecharnos Con frenesí 1, 2, ultraviolento, los mal chicos de cuero nos queremos divertir 1, 2, ultraviolento, y su voz a la caque, vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Sin milicos en esquina es más fácil para mí 1, 2, ultraviolento Y el corredor lo hacen hacer decidir 1, 2, ultraviolento La de rudos, macoches, la quiero para mí 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento La de rudos, macoches, la quiero para mí 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 2, ultraviolento ¡No, no lo dejarán! ¡No, no lo dejarán! Emitidas por el gobierno y la presencia de mucha afluencia turística, cerrar el Museo Malva hasta el 25 de marzo próximo. Esto lo comentábamos justamente porque, bueno, la cartelera feminista de la que nosotros hablamos cada semana, que es las películas dirigidas por mujeres que están en cartel, justamente muchas de esas películas se exhiben allí en la sala del Malva. La cartelera feminista de esta semana está constituida por Niña Mamá de Andrea Testa, que, bueno, en el Malva ya no se va a ver hasta el 25 de marzo, pero sí se puede ver en El Palomar, en Santa Fe, en Tandil y en Bolívar. La casa de Arguello de Valentina Llorenz, que está en el Teatro La Máscara de aquí de Capital Federal, Villa María y Santa Rosa. La botera de Sabrina Blanco, que se exhibe en el Cosmos y en Bariloche. Las buenas intenciones de Ana García Blaya, que viene de una larga temporada en el Malva, está en el Select de La Plata. Lo intangible de Matilde Michañé, en el Eco Select de La Plata. El patalarga de Mercedes Moreira, en el Cosmos, en General Madariaga, en Unquillo, en Villa Elisa, en Jujuy y en Orán, todos los lugares donde se puede ver. Mala Madre, de Amparo Aguilar, que está en el Cosmos y en Villa María, en Córdoba. Familia Sumergida, de Ana Katz, que se puede ver en el Cosmos. La protagonista, de Clara Picasso, en el Centro Leonardo Fabio, de Villa María, en Córdoba. Los Sonámbulos, de Paula Hernández, que actualmente se puede ver en Santa Rosa, La Pampa. Y Ausencia de mí, de Melina Terribili, en el Cosmos de esta capital. Seguimos con GPS Audiovisual Radio. Gracias por ver el video. Bueno, anteriormente estábamos escuchando 1-2 Ultraviolento, el tema de Dos Minutos, que pertenece a la banda de sonido de la película de Ariel Winograd, El Robo del Siglo, que acaba de superar los 2 millones de espectadores. Es desde 2015 para acá. Si mal no recuerdo, ninguna película había llegado a esta cifra. Bueno, ahora estamos con una comunicación telefónica. Ella es Ana María Muschnik, la directora de La Mujer y el Cine, el único festival de cine feminista de la Argentina. Actualmente se está desarrollando la Semana de la Mujer y el Cine, en consonancia con el Día Internacional de la Mujer, que se está llevando a cabo esta muestra hasta el viernes 13, y forma parte de las actividades que viene desarrollando La Mujer y el Cine, que celebra sus 31 años de vigencia este año. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julia? Bien, bien, aquí, muy bien. Bueno, siguiendo las últimas novedades del cine argentino, ¿no? Sí, 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 ya te escuché, ya te estaba escuchando. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ana María, ¿en qué momento advirtieron que La Mujer y el Cine era algo más que un festival y que había que salir a buscar otros marcos? Y la verdad, la verdad que, a ver, se hace lo que se puede, aunque tengamos muchas ganas de hacer un montón de cosas más, a veces chocarse un poco con la realidad, básicamente por cuestiones económicas muchas veces. Pero abrirse y abrir caminos creo que es el deseo nuestro de entrada, de siempre, buscar la manera de pasar largometrajes argentinos extranjeros, de hacer el concurso de cortometrajes para las cortometrajistas argentinas e incluso para las latinoamericanas, hacer una sección de work in progress, mesas redondas, debates, hacer recorrer la muestra de cortos por todo el país. O sea, son todas instancias que nos vamos poniendo en el camino y tratando de llevarlas a cabo, de realizarlas en la medida de, bueno, de las posibilidades. De esas posibilidades. Claro, pero la cuestión es crecer, seguir apoyando a todas las directoras jóvenes, dándoles un lugar de proyección, dándoles un lugar de difusión, acompañándolas, por supuesto, y creo que todas las puertas que se abran, bienvenidas sean. Abriremos nosotras las que podamos y las que nos ofrecen de afuera naturalmente son bienvenidas. Así que creo que en la medida en que podamos ir agregando cosas, viajes, no te olvides que el año pasado vino la presidenta de CIMA, que es la Asociación de Mujeres del Audiovisual y del Cine Español, aunque firmamos un acuerdo de intercambio, en septiembre van a pasar en España nuestros cortos, y van a viajar seguramente dos cortometrajistas de acá, de nuestro país, así que creo que todo es ampliar, crecer, dar un mayor significado a lo que significó La Mujer y el Cine cuando se creó. Hace 31 años. Ah, hace 31 años, ya van a ser 32. Bueno, ya van a ser 32, entonces más todavía. Pero cuánto camino recorrido, ¿no es cierto? Mucho, mucho, mucho camino recorrido, y ayer en la inauguración de esta Semana de la Mujer, donde estamos pasando todos los cortos, lo distinguimos, lo dijimos, y realmente mirando para atrás uno se da cuenta que el camino recorrido es largo, muchas veces sacrificado, pero que valió la pena. Y cada vez que hay un festival o un concurso y salen las chicas ganadoras, que luego hacen viajar sus cortos a festivales de diferentes países, ganan premios, tienen la posibilidad de hacer más trabajos, para nosotras es una satisfacción enorme. Claro que sí. ¿Con qué otros organismos, además de CIMA, este colectivo de directoras de España, está vinculada o están en contacto desde la mujer y el cine para desarrollar objetivos comunes? Mira, estamos en contacto con varias de las organizaciones que últimamente han ido creciendo y han ido apareciendo a partir del Me Too, a partir de todo lo que tiene que ver con los movimientos de mujeres que salieron a la calle por el tema de la violencia, por el tema del aborto, vamos a las reuniones, hoy dos de nuestras chicas estuvieron en el Inca, o sea que estamos con muchas de esas organizaciones, vamos a las reuniones, siempre hay alguna representante nuestra, con las técnicas, que es un rubro que nos importa mucho apoyarlas, darles un lugar, siempre en nuestros jurados hay una técnica detrás de cámara, o sea de cine, para juzgar los cortos. Yo soy de las que cree, y me acompañan en esto las chicas que trabajan conmigo, de las que hay que sumar, hay que sumar cada vez más, tenemos que estar juntas, cuando se suman, cuando somos muchas, cuando se consiguen realmente cantidades importantes de mujeres, en pos de caminar hacia adelante, en pos de ver objetivos en común, en pos de encontrar la manera de que todas juntas podamos conseguir lo que en este momento se está luchando, que es mayor paridad de género, un mejor lugar para que las mujeres tengan la posibilidad de filmar, para que de alguna manera vos pensá que de las escuelas de cine salen la mitad de las chicas directoras, y después cuando a la hora de filmar tienen que filmar, filman no llegan al 30%, y ahí entonces hay una enorme brecha que hay que tratar de cerrar, hay que darles a los productores y directores varones la chance de que pongan en sus equipos a las mujeres, que pongan técnicas mujeres, que las hay, que son muchas, ayer sí escuchaste lo que dijo Diana Frey, que es una productora buenísima, número uno, a quien amamos, a quien admiramos, y lo dijo muy claramente, dice, ponen mujeres y las mujeres van hasta el final, y la luchan y la pelean y sacan fuerzas de donde hay que sacarlas y llegan hasta el final, y hacen las películas y realmente dejan todo lo que hay que dejar para que las películas lleguen a fin, así que creo que es importante hoy por hoy, animarlos a los directores y a los productores varones para que pongan en sus equipos a las mujeres, porque esto de que las mujeres técnicas estén únicamente en las películas dirigidas por mujeres, no me parece que está bien, que tenemos otra cosa. Creo igualmente que en el cine independiente hay muchas más mujeres trabajando, hay muchas más mujeres técnicas y detrás de la cámara, pero las necesitamos en todos los rubros, trabajando en todas las cosas, y necesitamos que las chicas dirijan, hagan guiones, produzcan sus películas, porque para eso se necesita apoyo, el apoyo del Estado, el apoyo del Inca, el apoyo de las instituciones, que de alguna manera están tratando de que las películas salgan, de que las películas se hagan, de que las películas tomen cuerpo. Creo que esto es un poco en este momento el fin, el objetivo, y lo que todas nosotras necesitamos. Sí, es lo que están impulsando desde distintos sectores de la industria, no solo aquí, el tema de la paridad de género se está llevando a cabo en muchos lugares, bueno, en España vos mencionabas a CIMA, tuvieron una fuerte participación en el Festival de Cine de San Sebastián con hechos bien concretos, de visibilidad. Y eso es muy importante porque las mujeres en Europa realmente se juegan fuerte, cuando son los festivales internacionales, las entregas de premios, en San Sebastián, en España, en Francia, en Alemania, las mujeres están en la palestra, están en primer plano peleando por lo suyo y tratando de conseguir las mejoras, la equidad que realmente se necesita y que es lo justo. No se está pidiendo nada que parezca de otro mundo, es de este mundo del nuestro, es lo justo, es lo que corresponde. Este es el mundo, somos mitad y mitad, adelante, filmemos todas, filmemos todos y filmemos todes, pero de alguna manera creo que se necesita seguir peleándola. Y bueno, ahí estamos peleándola. Desde la mujer y el cine, acompañando. Exactamente, Julia, exactamente. Como vos, como siempre, ¿no? Tenés una larga militancia, además del feminismo. Y bueno, sí, bueno, sí, la verdad que sí. Y ¿sabés qué pasa? Que cuando se empezó, joven y una ya estuvo de entrada metida en algo, en lo que cree profundamente y en lo que de alguna manera transmitía a mi hija, y mi hija hoy está llevando ella desde su lugar periodístico adelante, creo que ya no cambia, ya está, no hay vuelta atrás y creo que ninguna de las mujeres que está dentro de esto piense en ningún momento que pueda haber vuelta atrás o que pueda haber parate. No, 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 el camino es para adelante. No, no, no se detiene esto, esta ola no se detiene, exactamente. No, 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 por supuesto. Tardará un poco más, un poco menos, pero bueno, ya está instalada y en movimiento, ¿no? Está bien. Ana María, el 19 de octubre del año pasado se cumplieron 50 años del estreno de Invasión. La película escrita por Borges y Bioy Casares, ópera prima de un discípulo de Bresson. Exacto, mi hermano Hugo. Exactamente, tu hermano Hugo Santiago. Una película incomprendida, ¿no? En algún momento sí, al principio cuando se estrenó sí, después yo me di cuenta que a medida que pasaban los años y justamente el año pasado, que fueron los 50 años, que se dio en tantos lugares, me la pidieron para tantos cines y realmente rodó en tantos lugares, me di cuenta que los jóvenes le encontraron otra vuelta a la película, le encontraron otro camino y eso me dio mucha satisfacción, sobre todo porque Hugo ya no está y bueno, lo recibimos nosotros, o sea, su hija, yo, su hermana, de alguna manera, qué sé yo, la emoción es saber que por una película que realmente es una película hoy emblemática en el cine argentino, Exactamente. Muchos jóvenes hoy, realmente chicos que están estudiando cine incluso, la están saboreando, la están conociendo, la están profundizando y eso, no sé, a mí me emociona. Claro, bueno, justamente no tenía intención de emocionarte, de buscar la lágrima. No te preocupes, es mi hábito. Me parecía interesante reivindicar esta película que, como bien dijiste, es considerada una de las grandes películas de la historia, después de todo ese capítulo inicial de incomprensión o de ninguneo, incluso fue considerada subversiva por la dictadura militar de Videla. Cuando se estrenó la película fue todo tan difícil, con tanta traba para conseguir sala, o sea, fue realmente muy, muy difícil. Lo que a mí me cuentan es que el mismo Hugo, mi familia, o sea, que todo era tan imposible de lograr porque, como vos decís, era una película distinta, diferente, era una película que no se entendía bien y, sin embargo, había un guión fantástico de Jorge Luis Borges y de Vioy Casares, que de algún modo hizo honor a una película que después se dio todo el mundo y vos pensá que en abril la Cinemateca Francesa le dedica todo el mes de abril, le hace un homenaje a Hugo Santiago y van a pasar todas, 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 todas sus películas y van a abrir justamente con Invasión. Sí, un gran y merecido homenaje que vos... Exacto, un merecido homenaje y sobre todo en Francia que fue donde después él filmó e hizo casi toda su carrera. Claro, donde estuvo radicado siempre, ¿no? Siempre, siempre, hasta el último día. Ahora, supongo, imagino, vos me dirás si es así, tu amor por el cine argentino partió, fue, se generó a partir del trabajo de Hugo Santiago, del vínculo que tenía él con el cine en general, tu hermano, ¿no? Y qué sé yo, viste, yo vengo de una familia donde se habló de cine y de libros desde que yo era chica, mi padre editor y productor, Hugo haciendo cine, hoy mi hijo hace cine, hoy mi nieto está estudiando cine, o sea, no sé cómo decírtelo, pero cuando en una familia, en una casa, se va a ver cine, se habla de cine, interesa el cine, se lee, esos son los temas que dan vuelta. Yo que entré al Festival de la Mujer y el Cine, la verdad que la persona que a mí me llamó por teléfono y me dijo, bueno, María, quiero que estés con nosotras, fue María Luisa, María Luisa Bemberg. María Luisa Bemberg, sí. Por eso yo le tengo un respeto muy enorme, muy particular y la verdad es que cuando ella me dijo, yo me quedé helada y le dije sí y después fui a hablar con ella, me acuerdo siempre, fui a Gea, que era la productora que tenía María Luisa con Lita, con Lita Estanti, y entonces muy ingenuamente la miré a María Luisa y le digo, María Luisa, ¿dónde se aprende a hacer un festival de cine? Y bueno, fue como medio ingenuo, pero nada, ahí empezamos, ya hacía un año, de todos modos, yo no entré cuando empezó el festival, entré después del primer año de Mar del Plata. Y bueno, ahí empecé a trabajar al lado de ellas y eran mujeres muy valiosas, Julia, porque Lita y María Luisa, pero además estaba Beatriz Villalba-Welch, que era la vicepresidenta del Inca, estaba Sara Facio, Marta Bianchi, Susana López Merino, Gabriela Mazú, mujeres muy valiosas, mujeres de la cultura, mujeres que, no sé, con las que trabajábamos codo a codo, o sea que parir ese festival y que siga hoy, la verdad que se mira para atrás y hay como un sentir bien adentro de una, de decir, bueno, lo seguimos adelante y pudimos hacerlo, y seguimos haciéndolo. Y la tarea, finalmente, más temprano que tarde, que hayas aprendido, que hayan aprendido todas juntas, ustedes, ese grupo, en torno de María Luisa Bember, la gran María Luisa Bember, cómo se hacía un festival, ¿no? Ustedes lo inventaron y ustedes lo hacen. Aprendimos todas, empezamos a leer, a ver cómo eran los otros festivales, a viajar, a hablar con gente, invitar gente acá, y ahora un poco también la idea es que las jóvenes tomen la posta, como que trabajen también al lado nuestro, porque nosotros estamos grandes, o sea que necesitamos chicas más jóvenes para que sigan trabajando a nuestro lado y para que, de alguna manera, sigan llevando adelante la tea, no la antorcha de la mujer y el cine. Bueno, creo que está pasando, creo que está pasando. Sí, eso te iba a decir, Ana María Muznik, o sea, por lo que yo he visto en el festival y en la organización de estar en contacto con ustedes, es que hay toda una nueva generación que está trabajando muy fuerte con ustedes y, bueno, que está tomando la posta y celebro que así sea. Sí, está bueno eso, a mí me da satisfacción. Me imagino que sí. Bueno, Ana María Muznik, muchísimas gracias por este... No, Julia, gracias a vos, gracias por acompañarnos, por hacernos pata, por estar presente todo este tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco mucho y, bueno, seguimos en comunicación. Sí, absolutamente. Un beso grande y muchas gracias, Ana María Muznik. Un beso, un beso, Julia, gracias. Un beso grande y muchas gracias, Ana María Muznik. Un beso grande y muchas gracias. Un beso grande y muchas gracias, Ana María Muznik. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Un beso grande, mañana, mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio, morir es haber nacido. La banda de sonido, la banda de sonido de invasión, la película de Hugo Santiago, que acabamos de mencionar recién en la nota con Ana María Muznik, que fue, además, es hermana de Hugo Santiago. Bueno, vamos rápidamente a mencionar entonces que la semana de la mujer y el cine, que continúa hasta el viernes, a partir de las 18 en la Casa de la Cultura, ahí en Avenida de Mayo 575, tiene distintas actividades, todas con entrada libre y gratuita, pero atención, sujeta a capacidad de la sala. Las proyecciones continúan, se están llevando a cabo hoy, pero continúan a partir de mañana, a partir de las 18, donde hay distintos cortos que integraron la programación del Festival de la Mujer y el Cine. El Festival Nacional de la Mujer y el Cine, que tuvo lugar el año pasado. La programación va a continuar mañana y el viernes, que es el último día de la Semana de la Mujer y el Cine, allí en la Casa de la Cultura, que a partir de las 18 va a haber una presentación del dúo Nevia Castro Mejía. A las 19, una mesa de cierre de la semana, con invitadas como Esther Feldman, Marisa Miodowski, Marta Bianchi y Silvana Di Francesco. Son todas integrantes, la mayoría de ellas integrantes de la Mujer y el Cine o vinculadas al cine argentino. Y desde las 19.30, entonces, es la proyección de los últimos cortometrajes realizados por mujeres que participaron del festival el año pasado, incluidos los cortos ganadores. Y el último es Será Marea, de María Papi, que cierra la Semana de la Mujer y el Cine. ¡Gracias! ¡Gracias! Está protagonizada por Lautaro Delgado, Tim Ruck, Claudio Rizzi y Rita Pols. Es un thriller muy potente, cuya trama se ubica en un pueblo marcado por el patriarcado y la misoginia. Realmente muy interesante de ver y muy bien realizado este primer trabajo de ficción de Nicolás Herzog. El otro título argentino que se estrena mañana es Ni héroe ni traidor, de Nicolás Sabignone, que tiene como protagonistas a Inés Estevez, Juan Grandinetti, Rafael Sprecher, Burgastón Couchiarale, Fabián Arenillas, Héctor Vidonde, entre otros actores. Es una historia de ficción que se desencadena a partir de la Guerra de Malvinas y en torno de un joven que en esa época, 1982, tiene que marchar al servicio militar. Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Les agradecemos muchísimo la presencia, el acompañamiento aquí en GPS Audiovisual Radio, como todos los miércoles a las 19 por Radio Tren Topic. Como siempre decimos, vean cine argentino. Hasta la semana que viene.